No me es posible comenzar sin expresar antes mi mayor solidaridad con las dos juezas y con el personal jurisdiccional que ayer, mientras ejercían pacíficamente su derecho constitucionalmente reconocido a la libertad de expresión, fueron sometidas a un excesivo uso de la fuerza estatal. Cuando se trata así a las personas que además han dedicado su vida a la defensa de la Constitución, a la defensa de los derechos de los demás, resulta inevitable recordar que la línea divisoria entre el desacuerdo y la intolerancia es tan tenue como la línea divisoria que puede haber entre la intolerancia y el autoritarismo.